Al mismo tiempo de despertar, siéntete hermosa Así como la máscara y fina joya preciosa Al mismo tiempo de abrir tus ojos, ponte atractiva Siente como tu belleza por todas partes se aviva Inmediatamente al poner un pie fuera de la cama Mujer recuerda que eres una fascinante dama Por ti mujer yo puedo perder toda mi cordura A más de un hombre has llevado sin duda la extrema locura Ponte perfume tu maquillaje y luce radiante Eres divina mujer bonita saldrás avante Ponte tacones tu mejor vestido y luce preciosa Eres divina mujer bonita saldrás airosa Cuando te arregles y pongas bonita siéntete pura A lo despacio que nadie te quita tu blanca dulzura Cuando por fin estés lista piensa en lo hermosa que eres Sin arrogancia eres la más bella de todas las mujeres Adelante mujer ve a la calle a conquistar el mundo Sin duda alguna te tenemos todos cariño profundo Ponte perfume tu maquillaje y luce radiante Eres divina mujer bonita saldrás avante Ponte tacones tu mejor vestido y luce preciosa Eres divina mujer bonita saldrás airosa Porque tu entanto deriva de alma y corazón valiosos Vale la pena decir que tienes unos ojos hermosos Porque tu cuerpo y cara no definen tus sentimientos Pasar contigo a tu lado son los mejores momentos Porque tu vales más de lo que a veces piensas y dices Dios bendice a las mujeres nos hacen felices Ponte a soñar, ponte a vivir mi niña hermosa Eres divina mujer bonita la más bella rosa Ponte perfume tu maquillaje y luce radiante Eres divina mujer bonita saldrás avante Ponte tacones tu mejor vestido y luce preciosa Eres divina mujer bonita saldrás airosa Porque te quiero te digo cantando todas estas cosas Es mi cariño fielmente expresado en palabras hermosas Porque te amo y deseo en tu vida valiosa fortuna Es mi deseo conquistes al mundo y conquistes la luna Ponte perfume tu maquillaje y luce radiante Eres divina mujer bonita saldrás avante Ponte tacones tu mejor vestido y luce preciosa Eres divina mujer bonita saldrás airosa Música Música ¡Gracias!